Dio el pie, encima nos da el pie, la invitada nos da el pie, es una cosa de locos. Lorena Benítez, mejor jugadora argentina del torneo anterior, se lesionó, se rompió los ligamentos en una gira con la selección, se recuperó, eligió irse a estudiantes de Buenos Aires para este campeonato y lamentablemente se resintió de la lesión. Sí, una historia de superación, ¿no? Porque continuamente dándole pelea a esas lesiones y a cuestiones también personales, pero bueno, seguramente vuelva con más fuerza. A ver, vamos a ver qué le decía a María Borri, nuestra cronista que la entrevistó. Vamos. Estamos con Lorena Benítez, gran incorporación de estudiantes de Buenos Aires, compasado en la selección argentina, en Boca también. Lore, bueno, contame un poco de esta nueva experiencia. Bueno, la verdad que contenta de haber llegado a este club. La verdad que desde un principio me sentí super bien, después del gran cambio por ahí que hice, la verdad que me dio un respiro. Me sentí muy cómoda del primer día que vine, las chicas, todo el cuerpo técnico, la verdad que de maravilla. Nada, la verdad que un poco triste porque, bueno, no voy a poder sumar minutos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo por ahí la vamos llevando y yo creo que algún partido, obviamente, voy a jugar con esta camiseta. Bueno, con respecto a la lesión, explícanos un poquito de qué se trata y cómo es también la recuperación que vas a tener. Bueno, me rompí lo que es los ligamentos cruzados. O sea, en un momento pensamos que era el ligamento interno. Por lo que yo sentía en ese momento, en realidad, bueno, no se rompió del todo, por eso estoy bien, puedo caminar. La verdad que no sufrí de dolor de rodilla como quizás he sufrido en la anterior lesión. Sí se me extendió lo que es el ligamento, que bueno, no me va a permitir jugar, entonces me voy a tener que someter a una cirugía. Y después nada, será el mismo proceso que he llevado cuando me operé. ¿Cómo lo lleva a una jugadora esto también de vivir una lesión tan exigente, tan larga también que conlleva? ¿Cómo es desde lo psicológico, desde el fútbol? ¿Cómo manejas una ansiedad? No, la verdad que sí es súper duro. Es una lesión que ningún futbolista creo que quiere sufrir, ¿no? Es como lo máximo que podemos sufrir. Yo creo que hay que, obviamente, mirar para adelante. Ya los errores o lo que pasó atrás, uno no lo puede mirar. Ya la lesión ya la pasó, entonces de ahora más hay que mirar para adelante. Hay que, obviamente, tener la cabeza al 100 porque creo que eso también es lo que te ayuda a recuperarte más rápido. Así que, nada, queda mirar para adelante, tratar de hacer de nuevo bien la rehabilitación y volver lo antes posible también como para disfrutar un poco, bueno, el club también y jugar con las compañeras. Con respecto al equipo, ¿qué me podés contar un poco y qué también rol vas a ocupar o qué vas a aportar vos desde afuera? No, el grupo, el equipo, la verdad que es un equipo súper humilde en todo sentido, dentro de la cancha, afuera. Es un grupo increíble. La verdad que no costó mucho por ahí acoplarnos, llevarnos bien. Creo que eso nació de cada una ya desde el primer día. Por eso también creo que estamos como estamos. Muy jóvenes. Muy jóvenes todas, sí, la verdad que, bueno, tenemos también chicas de 14 años que ya están en la primera. Eso, nada, la verdad que a mí me alegra un montón de mi parte, ¿no?, poder, yo qué sé, aportarles un poco a ellas también. En lo que, por ahí, a mi corta edad, o sea, viví un montón de cosas, entonces también aportarles un poco de eso. Quizás me ven un poco como referente, pero como les digo, a mí todavía me toca y me queda vivir un montón de cosas. Pero bueno, sí, por ahí aportarles desde mi lado y lo poco que sé. Bueno, pronto recuperación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.